¿Qué pasa con los usuarios de Palpalá? Bueno, la verdad es que los usuarios de Palpalá se han visto el día viernes afectados por el corte intempestivo del servicio de Canal 2. Así que bueno, nosotros desde Defensa del Consumidor, en colaboración con la Municipalidad de Palpalá, hemos venido a asesorar a la gente de cómo proceder respecto al incumplimiento de la ley 24.240, que es la que protege a todos los usuarios y consumidores de Jujuy. Así que bueno, el procedimiento que se llevó a cabo en concordancia con lo que estipula la ley, es que los usuarios van a tener que llenar el formulario que nosotros desde Defensa del Consumidor hemos acercado acá al municipio para que no tuvieran que viajar a San Salvador y el formulario lo van a tener que completar con el nombre, apellido y todos los datos personales. La denuncia es contra Canal 2 y bueno, en ese formulario, después que seguramente se va a circularizar, hay que hacer un relato de la denuncia, obviamente, que hace cuánto tiempo tienen el servicio, hace cuánto se firmó el contrato, de que ellos abonaron el mes de octubre y por qué medio abonaron, y a través de ese formulario ya va a estar canalizada la denuncia. Esa denuncia se va a enviar a la ciudad de San Salvador de Jujuy para agrupar a todos los consumidores y poder notificar a la empresa de la audiencia que se va a llevar a cabo de conciliación. En esa audiencia de conciliación, nosotros como organismo de Defensa del Consumidor lo que esperamos es que haga una propuesta acorde a la pretensión del consumidor, que sería el restablecimiento inmediato del servicio y en todo caso devolver lo abonado por los días que ellos no contaron con el servicio. Ahora, en lo que respecta a la atención, no justamente para el público, ¿esto se realiza en la ciudad de Palpalá? Esto se va a realizar en la ciudad de Palpalá, desde hoy en el horario de 15 a 20 horas y ya mañana en el horario de 8 a 13 horas. El procedimiento a seguir, una vez que el usuario presenta el formulario acá en el municipio, es llevar toda la documentación a Jujuy para que en Jujuy se instruya el expediente correspondiente para notificar a la audiencia. Como la gente solamente va a dejar el formulario acá en el municipio, desde Defensa del Consumidor se los va a llamar uno por uno para comunicarle cuál es el día en que se va a llevar a cabo la audiencia. Se tiene más o menos un estimativo que la audiencia se llevaría entre el 7 y el 9 de noviembre, para que ya la gente cuando deja el formulario tenga en cuenta de que entre esos días aproximadamente se va a llevar a cabo la audiencia. A la audiencia puede concurrir la persona titular del servicio o algún representante de esta basta con una sola autorización del titular con la firma y llevar la fotocopia del documento para que pudiera asistir a la audiencia.